Voy a contarles la bella historia de Jesucristo, mi Salvador Siendo el tan grande, se hizo pequeño, solo por darme la salvación Siendo muy rico, se hizo pobre, y en el madero su vida vivo, tan solo para que yo viviera Que amor tan grande es el de Jesús Y como no he de alabarle, se ha librado mi alma de la condenación Y como no he de alabarle, se vive muy dentro de mi corazón Es que el amor de Jesús es muy grande, que no hay otro como mi Dios Desde aquel día en que él llegó a mi vida, hay alegría en mi corazón Ya las tristezas retornó en gozo, y los problemas solucionó Ahora mi vida es diferente, porque Jesús la transformó Y yo no tengo como pagarle, pues él me ha dado la salvación Y como no he de alabarle, se ha librado mi alma de la condenación Y como no he de alabarle, se ha librado mi alma de la condenación Y como no he de alabarle, se vive muy dentro de mi corazón Es que el amor de Jesús es muy grande, que no hay otro como mi Dios El poder de Dios es muy grande, que no hay otro como mi corazón